El Estado de Veracruz cuenta con 6.183 efectivos de la Policía Estatal y más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano que resguardan algunos puntos de la entidad veracruzana al considerarse focos rojos de inseguridad. Entre los municipios en esa situación se encuentran Coatzacoalcos, Cozuleacaque, Mecayapan, Ixhuatlán del Sureste, Minaditlán, Isla, San Andrés y Lerdo de Tejada. La Secretaría de la Defensa Nacional en 2019 ascendió a 4.336 elementos, mientras que en 2021 incrementó hasta el 591%. Los efectivos de la Guardia Nacional pasaron a 2.458 a 4.666 y el año pasado un aumento del 90%. Con ello, en este 2022 en el Estado habrá un total de 6.336 soldados distribuidos en territorio estatal. Sin embargo, las policías municipales son las que han tenido constantes problemas, pues en varios casos la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido que tomar las comandancias ante situaciones ilícitas cometidas por los uniformados. En algunos casos han sido señalados por nexos con la delincuencia organizada, falta de exámenes de control y confianza, elementos con antecedentes de ilícitos, reprobar los exámenes de control y confianza, entre otras. Las demarcaciones donde el mando y desarme se tuvo que realizar por seguridad pública son Gilo Tepec, Pueblo Viejo, Coxquiwi, Camerino Zeta Mendoza, Río Blanco, Iztaxoquitlán, Acuilcingo, Maltrata, Tlalixcoyan, Alvarado, Sayula de Alemán, Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Naranjal, Mixla de Altamirano, Tres Valles, Coexala, Álamo, Paso del Macho, Mizantla, San Andrés Tuxtla, Alto Tonga, Zongolica y Papantla. De acuerdo a las instituciones de seguridad, se capacitan constantemente los elementos en materia de derechos humanos, entre otras cosas, que van acorde a su formación en la Academia de El Encero. Sin embargo, las denuncias de la ciudadanía son lo contrario, pues en diversos casos que se han hecho públicas, la forma en la que actúan los uniformados, sembrando delitos, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, entre otras cosas, lo que genera temor en la población. Sara Landa, Meganoticias.